Música Todos estamos familiarizados con la forma en la que se comporta la infección por COVID-19. No vamos a pronunciar mucho en el curso natural de la enfermedad con un periodo de exposición, una carga viral que aumenta hasta llegar a un pico, un periodo infeccioso antes, durante y después del inicio de síntomas y si todo va bien, la posterior recuperación del paciente. Música Tampoco hablaremos con mucho detalle de la forma en que la mayoría de pacientes inicia con fiebre, seguido de tos, odinofagia, cefalea, náusea, vomito y diarrea. Sin embargo, en cualquier punto del desarrollo se puede presentar una disnea que puede llegar a amenazar la vida y si a esto agregamos la sobreinfección, que es muy común en estos casos, el resultado no es alentador. Y por la confusión que existe en el diagnóstico de esta enfermedad, el Dr. Moreira profundizará en el análisis de las pruebas serológicas. Música Obteniendo resultados similares en grupos de pacientes sin COVID-19 Sin embargo, la situación se complica al momento de referirnos a pacientes con infección activa, ya que se obtiene un falso positivo o negativo, variante desde un 2% en el inmunoensayo quimio-luminescente hasta un 34% en el inmunoensayo de flujo lateral. Pero ¿por qué este es un fenómeno tan común en múltiples enfermedades y en múltiples pruebas diagnósticas, incluyendo la infección por el actual COVID-19? Bueno, para responder adecuadamente a la pregunta, debemos considerar el comportamiento de otro tipo de pruebas y verán la relación con el aparecimiento de los síntomas. Dada la gran variación en la forma en la que pueden aparecer los síntomas, esto se complica un poco más. En la mayoría de casos, los síntomas inician dos semanas después de un periodo de exposición. La máxima sensibilidad y especificidad del PCR en hisopado nasofaringeo se obtiene alrededor del inicio de los síntomas. Esta situación se repite con el lavado bronquial o esputo y con el aislamiento del virus en el tracto respiratorio. El comportamiento posterior es el que varía en estos casos. Como vemos, la máxima probabilidad de detección ya queda establecida, pero ¿qué ocurre con pacientes que no se encuentran en este pico? Para eso debemos fijarnos en qué ocurre después. El aislamiento del virus en el tracto respiratorio ya no es tan útil 10 días después del inicio de los síntomas. Pasemos al siguiente, el PCR de hisopado nasofaringeo desciende entre la cuarta y la quinta semana y luego aumenta levemente la sensibilidad y especificidad. Sin embargo, si se desea tener una medida un poco más confiable en un caso para el que ya pasaron algunas semanas, el lavado bronquial obtiene un nivel más alto de confianza. Esto tiene el problema de que es bastante complicado de obtener. Existe otra forma no comentada hasta este momento, y es el PCR de bacterias fecales. Es la única prueba en la que el pico máximo de confianza se obtiene dos semanas después del inicio de síntomas. Hacia la segunda semana se forma la inmunoglobulina tipo M, con un pico de sensibilidad entre la tercera y la cuarta semana. Mientras que la inmunoglobulina de memoria o IgG, alcanza su pico máximo a finales de la cuarta semana, manteniéndose ya en el largo plazo. Antes del inicio de síntomas, dado el corto periodo de una semana, se considera que el PCR sería improbable de detección de infección, pero es probablemente positivo hasta la tercera semana desde el inicio de los síntomas y luego se vuelve probablemente negativo. Mientras que los anticuerpos pueden presentarse positivos desde los finales de la primera semana con síntomas. ¡Gracias!